¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Ya la brillé El día de hoy vamos chicos a reaccionar a la nueva canción de Kenya Oz, Love Love You Así que nada, invitar a todos a que vayan a escuchar nuestra música Melanie Baby y Percifer en YouTube, Spotify, todo donde quieran Así que ya tú sabes, y vayan a seguir ahorita en Instagram, ¿ok? Sí Es casual, como el viento vienes y te vas Habitual, que me pidas lo que no te puedo dar Oye, comenzó bonito Sí, está coche Ella es muy coche y canta, o sea, su canción Sí, y tiene algo muy dulce Ajá, sus canciones son dulcitas, cochiguitas, así Bien, bien cochitas ¿Por qué será que te gusto cuando ya no estoy? ¿Qué tendrá que tu ausencia es como mi adicción? Alalala Love You, pero no tanto Ya, 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 ya entundí Que no es pa' tanto Ahí tiene una línea bien marcada del tipo de música que hace Ajá Me gusta porque es como que siempre tiene su esencia Exacto Exacto Si mañana me despierto y no estás a mi lado, mi corazón es experto en pisar el pasado. I love you, pero no tanto. Yeah, 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 ya entendí que no es pa' tanto. Si mañana me despierto y no estás a mi lado, mi corazón es experto en pisar el pasado. Yeah, yo estoy acostumbrada, me caigo, me levanto, me caigo, me vuelvo a parar, lo que sube tiene que bajar, y si no quiero no te voy a esperar. Me gusta porque es un tipo de disco con funk, con funk o algo así. Sí, tiene más o menos ese flow de disco, ¿no? Pero es como dijiste, su esencia, varias de sus canciones tienen más o menos ese flowcito disco así. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? Ay, me pasó lindo para verte, te lo estás tan cerca. Oye, yo también. Por eso, por eso, super coochie. El video también está de lujo, ¿eh? Sí, el video está muy chévere. Es que Kenia tiene videos muy chéveres. Le meto mucha producción a los videos. Es verdad. Esto no va a pasar. Solo en mi mente esto se va a quedar. Ta, ta, ta. I love you, pero no tanto. Yeah, 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 yeah. Entendí que no está tanto. Si mañana me despierto y no estás a mi lado, Mi corazón es experto en pisar el pasado. I love you, pero no tanto. Yeah, 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 yeah. Y es como que lo están observando, ¿no? Sí, está che, era la idea. El concepto, sí. 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 Si mañana me despierto y no estás a mi lado, Mi corazón es experto en pisar el pasado. Esa toma me gusta, la toma en blanco. ¿Cómo la hacen? ¿Cómo va pasando? Es como muy dos milera. Sí, total. Sí. 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 Estuvo buena, muy fiel a su estilo, el de Kenia 2. Me gustó mucho el instrumental, la guitarrita que le metían, o sea, el beat. El video también, que tuvo como que ese concepto de que la estaban observando, vigilando. Sí. 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 El beat también me gustó mucho, me gustó yo también, es muy común, tiene una voz muy sensual, pastosa, pero queda bien en ese tipo de beats. ¿Para qué? Queríamos, queríamos, ¿qué? Le meto mucha producción a los videos, y los outfits, los outfits que son muy criminales. Sí, 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 es verdad. Todo muy bueno, queríamos, love you, love love you. Sí. Sí. Gracias.